Hablamos con Don Julio Pese, el organizador de todo este festival de cine fantástico. Un año más, son ya muchos años y que con muchísimo éxito, por eso se repite. Y los escenarios elegidos hoy es el Teatro Cine Goya de Puerto Banu, aunque también va algún día muy grande en Estepona, en el casino, en el gaucho, muchas personas implicadas en este proyecto que nació hace ya unos años. Bueno, son 18 años los que estamos en el festival y la verdad es que muy contentos que se pueda hacer y se pueda extender a lo largo de Estepona, Benavís, Marbella, podamos hacer actividad aquí en el Cine Goya de Banu, como tú bien dices, en el gaucho, en el casino y la gala de clausura que será el sábado que viene ya en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Bueno, cuéntame las novedades de este año, quién viene, películas que se proyectan, hazme un repasito de aunque tenemos el libro, pero para todos los telespectadores que no lo tengan, que puedan informarse. Sobre todo ya lo que queda aquí en adelante es la gala de clausura, en la que vamos a tener importantes actores que van a corregir premios, van a hacer homenajes, pues Barry Holland, de la saga de la Guerra de la Galaxia, es Carlos Arece, Pablo Carbonell, el director de cine Javier Gutiérrez, el director de cine Makoto Shinkai, y bueno, todavía nos quedan varios días de proyecciones de películas en el Auditorio Felipe VI, la fiesta del casino, el torneo de póker, bueno, yo creo que hay muchísimas actividades para que la gente disfrute lo que todavía queda del festival. Además, han repartido muchas invitaciones que me constan para que mucha gente, amantes del cine, puedan disfrutarlo y lo hacéis todo genial. Es un duro trabajo, pero bueno, yo creo que es satisfecho, ¿no? Hombre, yo estoy muy contento. Yo cuando veo aquí mucha gente disfrutando, pues tomando su copita, ahora que vamos a pasar al desfile de personajes fantásticos, y sobre todo que a la gente se lo pasa bien, que es lo importante, que es lo que yo quiero. Que la gente disfrute, la gente de Estepona, la gente de Marbella, la gente de Málaga, y por supuesto vosotros agradecer la labor de los periodistas, porque todos los años vais informando y estáis con nosotros, y es de agradecer. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por atendernos, Julio, y enhorabuena. Venga, muy amable y muchas gracias. Hasta otro día. Bueno, justamente estamos hablando también de la implicación Un Año Más, también colabora con el cine, es el señor Humberto del Gaucho de Banu y su esposa Noelia Tame, diseñadora de joyas, y con lo cual nos da mucha alegría porque somos ya como familia. Hombre, yo encantado y agradecido, sobre todo, un agradecimiento muy grande a Humberto que apoya el festival. Yo sé que él le une el amor con el cómic, que fue un poco lo que nos hizo arrancar. Yo también, que soy el que proyecta todo esto y gracias a quienes estamos acá. Un beso, Julio. Pero mira que pinta bien, eh, Humberto, eh, que hemos visto ayer un plis-plas como hace un dibujo de un animal o de una persona, es increíble. Esto es muy bueno dibujando y dentro de poco, en algún festival, tendremos que hacer una exposición tuya. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, pero mañana, recordando que mañana, también en el Gaucho va a hacer un homenaje a Spiri, que nos ha dejado, pero va a venir la hijita a recibir su premio, hace un mes, hace un mes, casi pasó, inesperadamente, joder, ¿no? Pero, ¿sabes lo que noto yo? Que todo, nadie lo recuerda con tristeza. No, no, no. Y aparte hay que... Todo es como con alegría, ¿sabes? Porque Alfonso era eso, era disfrutar de la vida y lo que creo que lo que hay que hacer, disfrutar de su arte, que lo vamos a tener para siempre. Y lo bueno es que, mira, o sea, él en vida preparó este homenaje a la Guerra de las Galaxias, que vamos a hacer mañana en el Gaucho, con unos postales que las vamos a regalar. Él quería que se regalara para que la gente disfrutara de sus postales, de su arte, y gracias al Gaucho, por su apoyo y por su patrocinio, pues hemos podido hacer estas postales que mañana presentamos. Bueno, una pregunta, Humberto. Bueno, una para ti y otra para él. A ver, si te propusieran hacer una película, ¿qué papel te gustaría hacer? De malo, siempre. Eso lo estaba pensando yo, de malo. Venga, ya es como me veo yo, como ayer tuviste mi boda el fin de semana, notaste vos que yo tengo ese dejo de los mafiosos, eso, italiano. El año pasado tuvimos una fiesta en el casino, ¿te acuerdas? De Chicago, años 30, y él de Gaster estaba fantástico con la metralleta. Y este año la temática es... Troya, Troya. Vamos a acercarnos a la Grecia clásica. Da la casualidad, encima, que mañana ponen en la 1, pone Troya. Fantástico. Vamos a montar ahí un caballo de Troya, troyano, y vamos a hacer una recreación de la Grecia antigua. Yo ya me recorté la sábana. Elena, yo tengo el nombre, Elena de Troya. Elena de Troya, ves, ya va a estar. Un día hacemos una película, Julio, ahí en Estepona, entre el Gaucho, Marbella, Puerto Banu, hay que hacer un corto. Que Noelia va a poner las joyas para el desfile de esta noche, que también es la de un ratito. Noelia va a botar en su joya, va a botar en su presencia, va a subir arriba al escenario, está por ahí, hay que buscarla. Sí, 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 vamos a darle paso a Noelia, una gran deseadora de joyas, y además que tiene un buen gusto a la hora de diseñar, de plasmar, lo que es el brillo, la energía, lo que realmente a una mujer le gusta llevar. Es un acierto de tu joya, porque todo nos queda divino. Acá, mirá. Hoy llevo modelo, hoy llevo modelo, bueno. Un poquito lo que vamos a ver, porque luego se nos van los detalles, y queremos verlo todo de uno, y me gustaría por eso que me explicaras un poquito lo que vamos a ver. Bueno, en esta colección un poco hemos hecho una fusión, ¿no? Porque, claro, son de varias colecciones, porque para cada modelo, como llevo un traje tan diferente, sí es verdad que lleva piezas nuevas que hemos hecho especialmente, como otras que hemos incorporado en nuestra propia colección. Yo espero que les guste, hemos hecho lo mejor que hemos podido, especialmente ella, que le voy a atribuir a ella todo el mérito, porque como yo me he estado casando, ella ha cogido la rienda y hemos colaborado, pero espero que les guste, espero que les guste. ¿Cómo te sientes con esos pendientes, Beno? Me encantan todas las colecciones que diseña, todo, 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 es bonito, es súper precioso, y tiene una calidad excelente, o sea que no hay más que decir, vaya. Ha incorporado este año, el año pasado, una colección de hombres, increíblemente preciosa. ¿No has abandonado con las joyas, hay que decirlo? Es número uno en ventas este año en las tres de las tiendas, tienda mayorista también. Ha sido un descubrimiento, ha sido un descubrimiento, ha sido un poco ahí mano de Humberto, de ¿por qué no hace cosas para hombres? ¿Por qué no hace...? Y hemos colocado y ha sido un boom, ha sido nuestra mejor venta, la verdad. Bueno, tengo que ir a visitar nuevamente con esta colección. Los chicos también, los chicos, por supuesto. Ay, enhorabuena, felicidades, estamos deseando ver el desfile. Gracias, gracias a ti, Lenita, gracias. Bueno, qué ilusión celebrar estos festivales aquí en este centro, que es tan bonito, Puerto Banu, que es un sitio emblemático, los Cines Teatro Goya. Estar nuevamente, poder entrevistar a José Jaime, que es un crack, que vive el cine, nos lo transmite con tanta ilusión, que yo creo que eso es la fuerza de que vuestro cine esté triunfando, porque a los extranjeros le apasiona venir aquí y a ver estas películas originales, que eso, ¿qué lo tiene? Sí, es verdad. Hombre, por ahora son nosotros, pero bueno, sí que es verdad que ayer con la ópera la gente también se quedó maravillada con el catering. La verdad que estamos intentando que el cine se lleve a otro nivel. Estás invitado, estáis invitado, verás cómo te gustará. Mira, el día 3 es La Boheme, 3 de octubre, La Boheme, y verás qué te gustará. Bueno, pues ya no decimos para que se lo apunte todo el mundo, que el día 3 La Boheme, pero bueno, hoy vamos a hablar del cine también fantástico, que un año más se celebra aquí también. Ahora vamos a ver el desfile, pero ¿cómo has visto el nivel de este año de Star Wars? Bueno, este año, la verdad que es nuestro segundo año que se celebra aquí en Puerto Banús. Lleva ya muchos años el festival por ahí intentando cuajar. La verdad que Julio Peces hace un trabajo maravilloso. Y bueno, este año pues intentando con Star Wars, a ver qué pasa. Bueno, a la gente le gusta, la verdad que tenemos aquí unos cabellos imperiales y tenemos también un poco de animación. Y ahora disfrutar del desfile. Claro, que le estamos deseando. Bueno, ¿cómo se presenta ya la temporada con las películas de estrenos? ¿Hay muy buenas películas para esta temporada? Bueno, ahora la época de Navidades es bastante fuerte. Hemos pasado un verano bien, pero el agosto ha sido muy flojo. No ha triunfado en las películas que habían. Y ahora pues nada, nos toca a partir de la semana que viene con Kiss Man, con Lego Movie. O sea, tenemos un montón de películas para todas las Navidades. La verdad que encantados. Es la nueva época que nos queda. Nos llama P.T. Sara venir al cine. Porque tú sabes, ¿dónde voy? Ya empieza a oscurecer muy temprano. Pues te refugia aquí con tus palomites. ¿Dónde va a estar mejor? Además de verdad, con tu copa de cama, con tu copa lo que quieras. Es una maravilla, sí, sí, es verdad. Enhorabuena por celebrar aquí una vez más este cine fantástico y que realmente sois number one aquí para nosotros. Sí, nosotros no somos nada, la verdad, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre por atendernos. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Gracias.